hola hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y a mi cuarto es que estoy a punto de empezar de vez en cuando digamos así más que nada para que pues vayan conociendo un poco de este pues de lo que es méxico digamos los lugares que voy visitando tal vez este o de repente pues también mi rutina diaria lo que sea y este posiblemente esos blogs sirvan más para la gente que no es de méxico digamos y no se planea venir aquí o lo que sea no y hasta los que son de méxico pero tal vez viven muy lejos de aquí del centro de méxico de la ciudad de méxico y sus alrededores y pues nada el blog de hoy va a ser de lo que es este perdón me entró una llamada y tuve que contestar entonces este el blog de hoy este no sé qué tan largo va a ser no creo que sea de media hora sinceramente porque ya no recuerdo ni cuánto grave y este pero va a ser de valle de bravo que es un pueblito digamos así este en el estado de méxico lamentablemente estado de méxico no es uno de los lugares este que pues más seguros de la república si tienen lugares muy bonitos pero pues tengan cuidado digamos este vaya con precaución pero valle de bravo es un lugar precioso realmente vale la pena este conocerlo ir a ver no va a pasar un ratito ahí y este y entonces de eso se va a tratar este blog como digo ya tengo ese material desde hace un rato no recuerdo que tanto hablé supongo que no hablé mucho así que más que nada va a ser un blog visual más que más que hablado pero y bueno entonces espero que este bloca les guste les sirva tal vez de alguna manera sean ustedes extranjeros o mexicanos que tal vez viven un poquito más lejos de de aquí del centro de méxico de la ciudad de méxico del estado de méxico espero pues que les guste este blog o si ustedes son de valle de bravo pues déjenmelo saber en los comentarios obviamente suscríbanse este su canal denle me gusta al vídeo comenten cosas bonitas y pues ahora los dejo con el loco mua y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.